HARD CORE TEAM DEATHMASH AY, ISTO YO APEJAR MUJER SI wey pero no se no se nos lo ese mejor Nomás queden tranquilo ya wey NO PUEDO BLUE NO SI PUEDES DEJAS QUE ME NAR NOS SENnos DE QUERES ENTENGAME NO TE DECES QUE ESTE UN BOATRAPTAOS El diablo ¿Que onda Diego te saco? ¿De donde? ¿De donde te mataron Kevin? ¿Atrás? En el lado, ya esta matando salimos Te mate uno, lo acaso a escuchar Viene saliendo papel, por aca por el lado Papel Estoy escuchando Aquí estoy contigo Esto es como una Kevin Trucha, trucha ahí Dani Va a empezar a salir a la chave Échame a más atrás wey Si, estoy aquí contigo Ok Los escucho, vieni, vieni, vieni Agua, atrás, atrás, atrás Me mataron Mate a dos wey ¿Lo mataste Dani? No wey, no sé, ¿dónde está? Ya estaba ahí atrás de ti, me acaba de matar Pero estoy aquí Si, que pendejo nada Vienen aquí enfrente, entre, entre, entre Shit, ahí la cague yo Wey, mate a tres Mate a tres, pero no sé dónde están cabrón Ok, ya me voy a mover aquí, ya me voy a mover Si, me moví, me mataron cabrón Ahí están, ahí están en A wey Si, ahí, si ya están Chey, le vi dos balazos Chey Si, ya sé, ya le vi dos balazos Si, ya sé, ya le vi dos balazos Wey, 0 y 2, ¿en serio? ¿Quién? ¿Quién tú? Yo wey Si, te hablo a ver a mi, mi niño No, 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 es que le meto me, me pegaron por atrás wey ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahí estaba uno Ay, buena bola, buena bola, Danny Si, lo escuché wey Si Agua Ila se me fue Mierda El aire va a ser el viejo. Ay, ya le di tu puta asquerosa. Oh, atrás, en el A, ya están saliendo. Oh, más bien dicho. Del otro lado, ¿no? Sí, en el A. ¿Dónde salimos? Ahí. ¡No! ¡Puta! Y a la cara de activar el pinche combat tokens, mother fucker. Me chingón, hay. Vamos, ahí ya bailó, larga. Es bien. Sí, bitch. Oh, madre mía. Hay tres manos en el A. Están ya del otro lado, eh. Están ya del otro lado del mapa. Yo estoy acá atrás. No, están... Ella vive sola. Duerme sola. Nuestro cuerpo... Espera ahí, Kempachi. Espera ahí, Kempachi. ¡Ah! ¡Calla! Diego, cállate el cico, güey! No hay que escuchar. ¡Lora! Sí, me mató. Ay, no, este cabrón. Me mató ahí en medio, eh. En medio de la casa. Del... De esa mierda. Ah, no, me mató. Oh, no, me mató. Oh, my God. Gamer97, I'm sorry. God damn it. I... I... I said I was sorry, man. I said I was sorry. I said I was sorry. Ay... Shiver, tu puta... Enchete, pendejo me instauraste tú, Diego. ¿Aaah? Me quemaron. Ahí, ahí, abajo. ¿Dónde? ¿Qué vas? Y mira, abajo, abajo. Ya la maté, ahí la maté. Ya la maté. Ahí viene el otro. Yo estoy acá donde está la antena. Están saliendo atrás ahí por donde estábamos ching Están tres ¿Dónde está el papel? Ah, del otro lado, ve, 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 no nos salieron del otro lado Noté uno, mi amor Otra más salimos Bien, ¿qué empaché? Eh, maldito Están ahí adentro U.A.V. inbound Ahí va Madre f***, I just f***ing got it out Tengo un paquete ahí, no se vayan Ahí estoy No te vayas Diego, cúbreme, del otro lado Tengo un paquete Ah, pinche mierda Vamos, 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 vamos Ja, esta muy puesta 今 Ocupo mi glitch Me mataron un metro por fuera del edificio Chuin Ay wey Maté un wey aquí cerca de las Trucha ahí Chuin Me mató wey Yo estaba en el agua y me mató el vato del otro lado Chingada Ya le maté Bien Ya le maté Donnie No sé cómo le atinó pero me aventó una granada y me mató Ok entonces van a empezar a salir por acá por el agua no? Si te andan pero ya cuando te mataron Ok ¿Cómodo? 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 Ufff ¡Puș! ¡Buș! ¡Uff! ¡Dáñame! ¿Cómo que me matas? Jejeje ¿Una de tantas que me has matado? Ay, en el agua Por ahí, por ahí Sí, güey, me mató Ese fue mi culpa, güey, la verdad Esa fue mi culpa ¿Te mató? Sí, me mató, güey Le di tres tiros y no le pegué Mira, güey, me mataron Hay un güey nadando en el agua Pues sí, güey, hay un bato nadando en el agua A ver ¿Cómo te va a salir, güey? ¿Cómo te va a salir, güey? Pero da la mala falta que Durganza Que ya no es Santa De la escuela se escapa, se remata No me ha quedado, no me ha quedado No me ha quedado, no me ha quedado Me ha quedado, me ha quedado El bobo voló, me la engañaba Con estos upgrades, no te ha quedado una oportunidad No me ha quedado Mira esta el boss ¡Gracias!